No se preocupe compañero, si hace falta contrato, yo le voy a dar los contratos que haga falta para Tranca. Yo me comprometo a darle todos los contratos que quiera. Aquí nadie lo va a apretar a nadie. Nadie va a apretar a nadie. ¿Desde cuándo? Eso de andar apretando, eso no es nuestro. ¿Desde cuándo eso? No es nuestro y yo sé bien lo que le digo. Aquí nadie va a apretar a nadie mientras Juan Manzur sea el gobernador. Por eso ustedes compañeros, a los dirigentes míos...